Nunca voy a olvidarme del rancho Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos ganan A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros Y así es la vida del rancho Mis amigos a poco no Humilde pero con mucho orgullo de verdad Y es lo fascinante Un pedazo de tierra sembrado Cuando va casi un cuerpo en mi guarda Una yuca jalando al narado Y me aparece ganando mazorca El comal con la leña del cerro Y mi abuelo en la torte a todas siete Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo afilando el machete Y quien dijo que ser pobre es un defecto No señores Cuanto rico se envidia mi felicidad Un sombrero viejo y más plantado Tres camisas y dos pantalones Los huaraches ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño en sus calles de tierra Y a las señoras con su regozo